Este 15 de octubre, no te lo puedes perder No te lo puedes perder Tercer car show, Crazy Dreaming Donde habrá competencia de SPL y autos modificados Se abrirán 30 categorías En las cuales estarán JVM, JVM, Eldor, Topo Chero y más Habrá 3 copas especiales para los clubes más numerosos Más numerosos de una sola línea y club más lejano Los costos por auto, piloto y copiloto serán Competencia 250, exhibición 150, personas extra 30 pesos, niños gratis Entrada general 30 pesos También al pagar la entrada, entrará en la rifa de regalos de los patrocinadores Recuerda, el evento será transmitido por el programa All Access RT Ubicación, Lajo Móvil, Avenida Prolongación, 8 de julio, número 10, esperamos Crazy Dreaming, Car Club, Timit